Nos acompaña nuestro regidor, Isaías Rivera Martínez. Asimismo, nos acompaña la licenciada en enfermería directora del Departamento de Salud Municipal, Magdalena Díaz. Asimismo, nos acompaña el director del Deporte Municipal, Félix Alfredo Gutiérrez Cortos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Bueno, no me quiero extender mucho porque por sí ya vamos atrasados con la carrera, pero es un gusto estar aquí inaugurando esta rodada por la salud. Félix, corre, rueda, prevenir y el triatlón por la salud. Muchas gracias a todos los que se dieron cita aquí en esta mañana de domingo a cuidar nuestra salud con esta rodada, haciendo una activación física también por aquí con los chequeos de diabetes, depresión, la vacuna de la influenza que se está aplicando por parte de todo el personal del INSS. Por aquí agradecer a la directora Aurora del Carmen, también a la jefe de enfermería, Verónica Gutiérrez Castillo. Y bueno, sin nada más, sería todo. Muchas gracias. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, rodada Prevenim 2022. Recuerden que esta es una rodada, no es una carrera. Vamos a ir a un paso tratando de respetar a los más pequeños. En la motopatrulla se estarán marcando el ritmo de la misma. Vamos a tratar de llevar un solo contingente, por favor. Traten de llevar su respectiva distancia en las bicicletas. Bienvenidos, muchas felicidades por participar en esta rodada Prevenim 2022. Gracias. Bienvenidos, muchas gracias. 7, 8, 7, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 17, 17, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21. Me voy a enamorar con vos